hola qué tal a todos pues bueno en este vídeo ahora lo que voy a realizar es la configuración del clúster del clúster de los dns para que para que mi servidor de hosting envíe al ns1 la información del dns o del dominio con el dns que acabo de generar o que voy a generar y a su vez al ns1 para que exista una réplica y así se propaguen en este caso el dominio o los dominios que yo voy a poner entonces para eso bueno aquí en el manual como les comentaba está documentado lo malo del manual es que no vienen ejemplos sin embargo aquí vienen las opciones que hay que modificar y algunas opciones yo ya las he visto aquí no ejemplifica de manera puntual como obtenerlas pero aquí este igual voy a cometer aquí un pequeño error quizá porque yo no lo he hecho la primera vez que lo hago yo no sabía de esta función pero sé que de alguna manera se podían configurar los dns es para que que quedaran de esa manera si hay algunas apis pero de proveedores de terceros los cuales te las dan pero no no se sabe cómo se programan y qué tan compatibles sean con otros paneles de control entonces lo que voy a realizar aquí es esa configuración aquí te dice precisamente que vamos a poner de maestro a maestro o al clúster dns venían dos opciones una es ponerlo de maestro a maestro o de maestro esclavo cuál es la diferencia en teoría en la configuración de los dns tienes que tener dos o más dns si dos servidores diferentes con ips públicas o locales depende cuál sea el caso porque en ocasiones se utilizan locales para tener conectados todos los servidores que tienes en tu red y así poder tener una confianza entre servidores aparte de las llaves de confianza por ssh pues bueno que tengan los nombres de los servidores para que los invoques a través de ese nombre y no por la ip que sería lo más recomendable pero bueno en internet es lo mismo pero a nivel global entonces se recomienda que en este caso o lo que yo voy a tratar de hacer sea que configure el servidor de hosting que va a ser el servidor maestro quien va a enviar la información así como dice aquí que un servidor maestro es donde las zonas son creadas entonces quien las va a crear es el hosting sí y quien se va a replicar son los en los esclavos pero el ns 1 como es el primero tiene que ser el master y el ns 2 en teoría debería de ser el esclavo entonces vamos a seguir esa esa práctica vamos aquí dice ya creamos el usuario con el usuario dns cluster con rol de dns cluster aquí de hecho lo podemos ver tiene ese rol aquí está entre paréntesis el rol y dice que corramos el siguiente comando aquí nos menciona acerca de una llave de una llave de acceso y la contraseña de esa llave aquí no nos dice cómo lo vamos a realizar sin embargo aquí si nos vamos al usuario vamos al en este caso a la configuración del usuario bueno de hecho vamos aquí a la admin vamos a ver que tenemos este bueno el ssh keys pero también tenemos el access key este es el que debemos poner pero a quién se lo vamos a poner bueno en realidad aquí abajo dice que debemos de sacar esas llaves pero no nos dice bien cómo aquí dice que las podemos crear bajo el administrador si suena un poco confuso pero tuve que leer precisamente de maestro esclavo cómo se configura el cluster y aquí si viene que él en este caso bajo el usuario admin podemos crear el permiso o la llave con este este atributo no de sin dns cluster vamos a ver aquí si yo me meto access key y le pongo añadir access key veo que está sin dns cluster si inclusive aquí hay otra opción esta opción no aparece en estos si nosotros nos vamos aquí al usuario vamos a claves de acceso que es lo mismo en inglés vamos a ver que están los dos nada más que aquí si le vamos a poner update dns record porque porque cuando nos envíen los registros dns aquí si todos los registros que dependen del dns los vamos a tener que agregar porque porque si nos pide por ejemplo si tenemos un correo con google el dominio lo vamos a tener en el servidor pero el correo lo va a tener google pues lo tiene que registrar si cada registro de los servidores smtp de google van a quedar registrados en el hosting pero ya nosotros no vamos a ver cuando lo pase al dns y los propague estos servidores de hecho no los vamos a tocar yo creo nada más para actualizar el sistema operativo pero yo creo que una actualización por lo menos cada seis meses para no afectar en este caso al dns y bueno hacer su respectiva copia de seguridad entonces lo que vamos a hacer es que aquí si los voy a seleccionar sin dns cluster y update record para que no exista algún problema antes de esto de hecho bueno voy a guardar aquí los cambios a precisamente aquí el access key es este sí bueno este es el usuario y de hecho aquí los voy a guardar aquí lo voy a guardar para para este aquí voy a guardar el el acceso y la contraseña la contraseña ya no la vamos a poder ver la tenemos que volver a rescatar y es un rollo entonces les recomiendo que la guarden sí aquí dicho este archivo va a crecer estas llaves no les hagan caso no me las copie ni nada porque cada una la va a generar de manera diferente sí entonces estas son las llaves para la api sí que le vamos a poner aquí api este clúster aquí es el comentario que ustedes quieran de hecho no me deja generar el comentario bueno no pasa nada ya quedó ahí registrado si nosotros nos regresamos ya no vamos a poder ver la llave si el comentario no se puede poner porque este especial pero si es el que vamos a utilizar pero bueno les comentaba antes de eso aquí en el del maestro la configuración del clúster comenta a no de hecho aquí en el esclavo perdón comenta que hay que agregar las ip es que vamos a permitir con la api esto porque porque puede ser que tanta comunicación que se genere pueda ocasionar alguna alguna invalidación en nuestro firewall para esa comunicación sí entonces yo tengo registrada las ip es de hecho aquí ya no pero como lo tengo que hacer bueno de acuerdo a la documentación dice que hay que ir a configuración del servidor seguridad y las direcciones ip permitidas para la api esto yo ya lo hice en este primer server de hecho voy a ir aquí a configuración otra vez configuración a de hecho está en inglés porque si me costó encontrarla vamos a ir a security y vamos a ir a system en system ya la api está habilitada yo la habilite para todos los usuarios aquí dice que la podemos habilitar para el usuario admin pero también dice o todos los usuarios all users entonces aquí yo la tengo configurada para todos los usuarios y agregué todas las ip es incluyendo la del servidor entonces si ustedes ven la 143 a pertenece al nc1 el 137 al 2 y el 167 al hosting agregué el mismo hosting basándome en que es un clúster sí y que voy a consumir la misma api aunque no debería de ser así debería de poner los dos servidores pero bueno en este caso sí lo voy a hacer vale porque la verdad nunca lo había hecho entonces igual voy a generar aquí la clave de acceso le vamos a poner en ese clúster antes de que guarde esta parte vamos a copiar la llave de acceso la voy a pegar aquí esto es el 1 la clave de acceso de la api y ahora me voy a ir con el 2 ahorita vamos a copiar las ips que les decía vamos a ir aquí al usuario claves de acceso añadir clave de acceso dns cluster sin dns update record generamos la llave y al igual los copiamos para guardarlas por siempre sí porque ahorita las vamos a utilizar entonces ahora sí vamos a copiar las ips y las vamos a poner en los otros servidores aquí nada más bueno si ya guardé vamos a ir a configurar ustedes lo tienen en español pues van a configurar seguridad sistema verifican que esté habilitado la api para administradores bueno yo le voy a poner todos los usuarios que en este caso es administrador porque pues aquí no va a haber más usuarios sí pero bueno vamos a darle ahí agregar todas las ips que en este caso son las tres y guardamos ya se guardó y hacemos lo mismo de este lado vamos al usuario vamos a claves de acceso no perdón configurar configurar server configurar seguridad sistema y las ips correspondientes sí guardamos y ya quedó sí ahora qué dice el manual dice que para el dns cluster que es el la configuración por defecto en estia nada más creamos el usuario y corremos el siguiente comando es sería este vamos a agregar este es el comando de estia y aquí dice cuál servidor vamos a agregar que en este caso sería un esclavo acuérdense que está nada más un poquito confuso aquí pero aquí arriba define muy bien cuando es esclavo y maestro entonces tome nota aquí dice que en algunos casos el maestro puede resultar como esclavo si entonces aquí por eso nos indica pon el servidor maestro perdón esclavo tu slave tu host y ya en este caso no tenemos este el nombre del dns sino si yo le trato de dar un ping al ns1 no lo voy a tener ni al 2 porque porque pues este dominio es nuevo si yo lo tuviera ya hubiera agregado las ips pues si me responderían pero como no están todavía en dns y es nuevo el dominio no va a pasar nada si entonces aquí lo voy a desglosar que voy a realizar pues bueno aquí está el comando que sería lo que indica no ns1 caja negra y todo esto pero me di cuenta que no tengo el ns entonces lo que voy a hacer es primero en el servidor hosting voy a agregar quien va a tener mi api si el puerto 8083 recuerden que es este así como como va y vamos a ver aquí de quien va a ser el access key y el secret key va a ser del esclavo entonces en este caso el esclavo va a ser mi master que a la vez va a ser master entonces voy a agregar aquí access key y aquí la este secret key vale así tal cual va a ser api y el username cual es es dns cluster ahora una nota muy importante aquí abajo decía que de preferencia miren o si tú prefieres usar admin y la contraseña de autenticación aunque no es recomendable aquí mismo lo dice entonces no lo vamos a hacer de momento inclusive aquí viene como hay que formar la cadena hay que poner el usuario admin que es el que utilizamos en el hosting más la clave este le ponemos api y el username no pero así es como va entonces así lo vamos a dejar vamos a ver si no nos marca algún problema voy a copiar toda la línea ya en teoría debe de estar este esto correctamente inclusive aquí estoy dudando porque este debería de ser admin si pero ahorita lo vamos a ver aquí no me dice generar clave de acceso clave de acceso no debería de ser admin si pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa la verdad es que nunca lo había ejecutado esto lo vamos a hacer en el hosting aquí y vamos a ver dice que el comando no es encontrado es vat en ocasiones creo se usa el sudo remote command not found vamos a ver por qué si está tal cual vat remote vamos a ver si no hay algún problema por acá no vamos a ver si no hay otro probablemente es por esto también le vamos a quitar lo de api en teoría debe de quedar así vamos a ver nuevamente donde tengo la consola aquí ok ok es porque yo mismo caí en mi trampa se supone que no íbamos a utilizar esto vamos a ponerlo así y vamos a cambiar aquí si porque porque la ip esa si está pública y a esa si le hago ping pues si me va a responder entonces vamos a darle aquí vamos a limpiar la consola vamos a pegar 83 vamos a quitarlo de la api no 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 vamos a cancelar sudo a ver a ver un momento si leí interactive install no estaba revisando la configuración de la instalación pero vamos a ver no puedo separar los DNS aquí dice que lo mitiguemos aquí da el password vamos a tratar de hacerlo con el admin lo que si es que no me indica que existe el comando a ver vamos a probar con sudo host me parece que se ejecuta en un directorio diferente vamos a ver CLI aquí viene toda la documentación aquí está referencia del CLI inclusive vienen los mismos comandos vamos a ver si no cambió web remote host de hecho aquí está admin your password no hola piki dieron el record si no el cambio de logo no ok vamos a ver si no tiene press api permitir correr todos los comandos si está correcto pero vamos a ver nuevamente el comando no es encontrado bueno este lo que tuve que hacer es reiniciar el el servicio para que volviera a tomar precisamente los los comandos si ustedes ven ya aparecieron aquí pero por error mandé reiniciar otra vez el servidor entonces voy a esperar a que se vuelva a conectar aquí para que no tenga algún problema de hecho estos ya se reiniciaron inclusive a los den a los ns no les tendría yo que hacer nada si pero a este si a ver si no lo mandé a pagar el servidor no ahí ya está ok bueno entonces ahora si vamos a probar el comando vamos a poner aquí el nada más que si tengo que utilizar sudo vamos a ponerlo aquí yo recuerdo que si había que utilizar sudo entonces vamos a ponerlo a menos que se esté haciendo algo mal ahí se está ejecutando y al parecer ya quedó ya no regresa ningún problema este esta configuración que hice si ustedes ven aquí es el 143 ese servidor es el ns1 y vamos a hacer lo mismo para el ns2 entonces bueno aquí igual me voy a copiar este ya nada más le copio las claves inclusive del hosting no voy a utilizar el las llaves porque pues nada más sirve para los esclavos si vamos a copiar aquí y pego ahora si vamos a copiar vamos a pegar en el hosting ahí ok ya estaba no lo copié mal vamos a ver copiamos aquí aquí ah la ip si es cierto la ip también cambia es a este 137 y lo pego si antes de que algo malo pase lo pego aquí ahí está actuando al parecer está registrando si sigan ese consejo reinicien sus servidores que están configurando para que tome los comandos porque si son comandos son a base de php por lo que estuve leyendo y pues son este son comandos inclusive desde comandos pueden realizar el alta de un usuario el respaldo la restauración del usuario etcétera bueno ya lo ya lo terminamos de hacer dice con esta nueva API en el sistema pues va bueno en este caso va a reemplazar pero no vamos a utilizar admin como no es recomendable no ahora dice este si no se puede agregar el servidor pues bueno tendríamos que poner aquí el user local este todo esto para poder agregarlo aquí nos marcó un error pero pues fue porque no se pudo hacer por defecto dice que para acceder hay que deshabilitar este que no sean IP locales y todo eso si pero podemos agregar la IP que nos permite entonces pues bueno ya con esa configuración ya pudimos hacerlo que quedara si nosotros no agregamos la IP desde este lado desde security este y permitimos muy probablemente nos puede marcar este error que está aquí documentado si por eso es muy importante seguir los pasos y espero no haberlos este confundido ahí vale bueno hasta el momento sería todo ya tenemos configurado los servidores que en primer lugar y ya también para hacer un recuento rápido lo que hicimos primero fue crear los los usuarios si y digo los usuarios porque fue en cada uno fueron tres usuarios fue el del hosting el del NS1 y el del NS2 después agregamos las direcciones IP aunque también puede ir que generemos la llave la llave de acceso y la contraseña de la API y generar el usuario si que se llame DNS-medio cluster y que tenga el rol de DNS-medio cluster va el access las llaves de acceso también deben de tener el rol de que es un DNS-cluster para que puedan generarse en ese modo y tengan relación todo lo que hicimos también reiniciamos para que nos tome los comandos y toda la configuración que hicimos para agregar el comando fue en el del hosting entonces ahí agregamos el vat remote DNS host donde utilizamos el primero y el segundo IP su puerto su access key su private key y el usuario con el que va a hacer y el modo de conexión que en este caso es a través de API entonces espero que hasta aquí les haya quedado bien configurado sin ningún problema y cualquier duda me la pueden escribir en en los comentarios un saludo